además os puedo dar equipamiento de nivel alto tengo una espada del valle maligno me parece bien perfecto nos vemos luego nena hemos hecho un pacto con el demoníbros donde está el equipo alto ese 8 donde está gente yo lo quiero estaría guapo bueno aquí ha vuelto a reparar una moto chicos el oficio de mecánica no es fácil vengo desde el valle maligno para arreglar una moto que bloquea el puente del norte y el tipo no me deja propina o sea que por el norte aunque hubiéramos ido no nos hubiera dejado chicos vamos para el norte gente bueno a ver qué nos dice la gente del pueblo nos dirán algo más has encontrado el orbe rojo de poder a lo mejor aún hay esperanza me voy a cargar el mundo se creen que soy la heroína chicos pero no tendrás algún orbe de poder no la niña sí sería increíble chicos bueno vamos para el puente del norte como me pongo chicos de agresivo al puente gente y por aquí tiene que haber más orbes chicos me lo dice mi olfato de hechicera bueno auxilio no le quiero ayudar chicos es de la familia de moji y es el de la moto que te cuento un par de seductoras lamias madre mía son más feas que una pata tenemos dos chicos la madurita la amarilla bueno ya veremos a ver qué vamos a hacer aquí chicos una espada abismal gente a por esta un 50 de dañito vaya esta espada del valle maligno está muy bien debería poder realizar algunos ataques nuevos a ver ojo chicos que hace lazarus aquí tajo borpal inflige 45 de daño ojo y si mato a alguien los siguientes ataques hacen más daño transfusión sanguínea el objetivo gana 50 de vida pero pierde 50 puntos de maná o tiene lazarus tiene 0 de maná amigos inflige 25 puntos de daño a todos los enemigos entras en tránsito y tu prioridad de crítico aumenta venga full crítico chicos se vino es lo que me ha dicho chac que haga gente se curan entre ellas las lamias chicos oye pues el rpg no está tan mal no qué hacemos qué hacemos chicos otra espadita abismal igual deberíamos ir a por la tipa que cura no probablemente chicos tiene 40 de vida pues mira tajo por aquí let's go rip get rekt ahora mismo lazarus está más roto que yo chicos con el poder del averno con esa espada está muy muy cuidado muy rarito espadita me podrían haber dado a mí algo para los hechidos chicos o que vaya y yo me consideraba un perdedor si has venido por el orbe de poder hay una esfinge que gobierna esta tierra custodia el orbe en el templo que hay siguiendo el camino como agradecimiento por salvarme queréis tomar mi moto prestada si prestada a buenísima te la devuelvo la devuelvo soy buena gente chicos guapa la moto eh y si encontraste esa esfinge por mi roba ya hice desde luego que la robemos y si me voy por otro lado da lo mismo es un camino infinito bueno ahí tenemos lamias las matamos chicos para subir pasando el tema voy a dar la vuelta por todo el desierto ojo una llave que hay ahí chicos digo igual hemos encontrado algún objetito o algo chicos qué es esto está ahí dentro la esfinge con el orbe de poder bueno la verdad es que sí si queréis hablar con la reina tendréis que traer 36 angst de oro crees que el angst bugeado seguirá por ahí en la esquina superior izquierda del mapa seguramente no aceptaré angst bugeados puedo distinguirlos hay que intentarlo chicos angst de oro gente amigo o sea que lo que estaba viendo chicos no era una era era un angst que vamos a ver si está el bugeado chicos no se va a dar cuenta ni de coño hay más por aquí para que te cuento oye tremendo tremendo rpg chicos nos hemos metido de repente o sea el juego se mete unas 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 fumaderias importantes chicos un trío de seductoras lamias se aproxima las de verdes o las que cura así que vamos vamos a por ellas de una chicos vamos a meter un espada abismal por ahí el buen lazarus se va a meter un corte berserker full roto ese hombre el creed boys el full crítico eh ha metido un crítico ahí chicos está súper roto ahora mismo súper roto chicos y esta se viene de locos fam dios wow como como que estoy un poco fuerte no boys que nos pillamos chicos hemos aumentado el maná antes seguimos full maná o que venga más maná chicos por si acaso lazarus ganó dios dale algo a lazarus bro que no está roto el lazarus está full rotito la moto del colega hemos matado al a hemos matado al padre y le hemos robado a los a uno de los hijos la esperanza y al otro la moto que es esto chicos una combinación secreta amigos ojo más ojo circulito no sé qué y triángulo que será interrogación espera creo que me sé la respuesta dice uno en el chat dice este stream está libre después de los infractores serán baneados y de círculo como es atento se viene chico circulito luego interrogación luego triángulo del revés jajajaja y luego lang jajajaja baneado jajajaja y resolver pulle chicos y baneada jajajaja gracias bro de locos de locos buah ese es el bugueado chicos que grande chicos y más pociones bro para dentro todo más de cargaditos de pociones chicos poción básica poción volátil jajajaja vea con la motito bros que voy cargado chicos tengo de sobra eh ojalá una tiendita por ahí con los ang chicos y trampas ojo un cofre 12 cartos chicos y más y por el camino me voy pillando más a ver si hubiéramos dado una vuelta en realidad podríamos haberlo recogido nos ha dado pereza chicos let's go que tenéis los angs de mi reina si no son bugueados oh huelen como si son angs bugueados claro que no oh seguro si si bueno vale podéis pasar mi olfato debe estar muy bien afinado jajaja que pirulita le hemos hecho no Jack esa es mi bandeja de fruta como oh aventureros vais a ser atormentados idiotas incompetentes pues en esta batalla habrá nuevas reglas patentes haré una pregunta os dejaré meditar responded correctamente y avanzad pero si os equivocáis ya os podéis olvidar preparaos de locos una batalla de preguntas gente ya veremos oh que es un concurso de la tele chicos que es esto tendréis que resolver unos acertijos dejad a un lado vuestras espadas y hechizos preparaos para los acertijos con rimita bro alimentame��ibiré dame agua y morire que soy una fogata un Lamassu un polvoron e assessu niego alimentame engo 米 dame agua y morire una fogata chicos equipo para puntito para el equipo de la hechicera que anda con cuatro pies por la mañana con dos pies al mediodía y con tres pies por la noche yo un lamasu, un humano un polvorón, con cuatro pies por la mañana, con dos pies al mediodía y con tres pies por la noche un humano ¡ah! ¿cuántos huevos puse una gallina a poner en un periodo de gestación de cuatro meses interrumpido por 2734, acabo de ver a Trevor X pasarse esto ¡let's go! ¡oh! ¡vaya chat, bro! ¡vaya chat, amigos! ¿cuántas puntas tiene una pirámide? ¿un polvorón, gente? un polvorón fijo, ¿no? la que te cuento un abuelo está sentado en un estanque viendo el reflejo de los peces en el agua su esposa permanece junto a él desde el amanecer hasta la noche de cierra, al que a la noche visita un cementerio para dejar unas flores en la tumba de su esposa se ahogó, es un fantasma y se casó con otra ¡jajaja! se casó con otra, ¿te imaginas? el chat dice que es un fantasma, bro es un fantasma bien claro sí un pol un pol un polvorón gente, ¿no hay preguntas malas o qué, chicos? ahora es el momento de nuestra pregunta patrocinada ¿cuál es la bebida más refrescante para los gamers? ¿qué? ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es este juego, gente? no sé qué está pasando hay gente en el chat sobándose, bro cuidado va a ser esto, gente Free Bandito, bro con brazos sin ser persona cuyo sin ser animal seguro que tú me llevas te toco sin hacer mal Free Bandito, amigos que no sé qué es con brazos sin ser persona cuyo sin ser animal seguro que tú me llevas te toco sin hacer mal una camisa me acierto todo, chicos soy buenísimo es tan alto como un pino pesa menos que un comino ah banditos al pavo que nos chivó la movida gente hay que depanearle, bro bandito es el pavo que nos dio la clave de la movida del muro, bro hay que depanearle, chicos que algún moderador le depane bandito, entras Free Bandito claro, yo estaba pensando de qué viene eso, bro no me he acordado del nombre ¿cuál era esto? yo estaba pensando en el baneado es tan alto como un pino y pesa menos que un comino el humo un genio el bandito, chicos lo salvó, bro y última pregunta ¿cuál es mi nombre de pila? Primrose de Ana dice bandito 8 mods hijos de tengo una cuenta nueva se llama Tris no me estoy creyendo en esto, gente no me lo estoy creyendo uno menos este chat este chat es lo que todo el mundo quiere, amigos está el FOLAVOR se ha hecho una cuenta nueva, gente todo para salvarnos se llama Tris nada, de locos de locos, de locos no hemos fallado una eso era todo ya os he puesto a prueba con ingenio y astucia y al salir victoriosos debo beber de este frasco no es minucia y se muere bebe un frasco y ganaste 200 monedas con 200 de experiencia FRIBANDITO, amigos FRIBANDITO FRIBANDITO elige daño full daño, chicos daño, 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 daño FRIBANDITO 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 ojo en todo, chicos el buen bandito, eh, gente de leques has encontrado el orbe verde de poder solo nos queda uno, amigos Dios tengo un ídolo virtual el bandito, amigos que momento épico, gente como me he reído con eso es buenísimo pues está como super bien hecho esto, gente me está encantando eh, vale, a ver a dónde vamos ahora ahora que hemos conseguido el orbe del desierto cuál será nuestro siguiente destino has encontrado moneda extraña ¿qué es eso, gente? una extraña moneda encontrada en el desierto no será la moneda de lo que hemos visto antes, gente ojo la de caronte has encontrado 15 cartos oh, pues podríamos ir a verlo, eh, chicos vale, vale, vale podría ser o sea, a ver es una teoría, bro pero le podríamos echar un ojito ¿no? porque ¿será porque el último orbe está ahí? joder eh, tajado sin moto bro un abrazo eh, que le devolvamos la moto, dice eh, bueno, que eh, lo siento ¿qué es esto, chicas? ah, soy el capitán Barnay los vientos del este trajeron nuevas sobre vuestra victoria frente a la esfinge eh, se te ve más azul que de normal es un síntoma del mareo marítimo me parece un poco raro mi barco anclado aquí el último orbe de poder se lo tragó un kraken gigante debemos aventurarnos en el mar en busca de la bestia sígueme está un poco azul porque está muerto por dentro, chicos vamos a ver lo otro, chicos vamos a ver lo de carón te lo tu padre tu padre tu padre tu padre está muerto tu padre está filet una monedita, bros y pasar meses implementando esto el jefe lo elimina del proyecto para joder no disfrutar Carla que pasó tenemos que conocer a Carla, chicos creo que es importante para la trama cuida, que es esto chicos hay un chiringuito en medio del mal paraíso de pesca de Steambot fin tenemos que saber a quien es Carla la amo y no la conozco ya visitante bienvenido a mi paraíso de la pesca aquí puedes andar pescar y puede caer incluso tomar el sol entre palmeras me alegra tenerte aquí una pescaíta chicos ahora puedes pescar impresionante impresionante no se viene no puede haber un RPG si no hay pesquita chicos que hay que hacer tengo que hacer algo no es que yo cuidado no me sé los sistemas de la pesca has pescado platija ignia toma un extraño de pez que entra en combustión al tocar a tus enemigos no creo que sea muy apetecible solo se puede usar en combate les lanzo un pez a la cara que es esto chicos me está flipando este juego gente a ver la pesca no tanto porque me distraigo pero chicos este juego esto si que es gaming amigos esto es gaming de verdad chicos madre mía gente el creador de inscripción te lo digo carpa mágica ojo a los peces chicos porque están rotitos más poderosos que las pociones desde luego mira me cura 100 de vida 100 puntos de maná pero es una locura bro vamos a tirar eso y me pesco algo más ¿no chicos? full roto los peces y todo sabe a frambuesa puede ser peces saben a frambuesa también un cofre hemos pillado con 10 monedas ponía bueno me va has pescado una trucha otra de lanzar gente no una de curarnos la vida me voy a pescar una más y ya está lo de la moneda cundido mensaje embotellado se vino hay un mensaje críptico en el pergamino dice lo siguiente úsese bajo su propio riesgo es zelenel flashback fantasy island ¿qué es esto bro? no se puede usar el pez de maná sabe a frambuesa gente sabe como a canela el otro a frambuesa todo lo que tenga que ver con el maná sabe a frambuesa fantasy island chicos me suena de algo no sé de qué es ahora mismo gente pero te voy contando obtienes lo que parece la mitad de un medallón oxidado y añejo se lo das a Lazarus para que lo guarde la mitad de un medallón voy a seguir un poquito ya me estoy calentando platija ignia a ver esto nos hunden chicos para los combates me voy a deshacer de más pociones chicos un atún un extraño pez que aumenta la probabilidad de golpe crítico le gusta criticarlo todo gente sabe lo que te digo vale y pues nada pues para que servirá lo del medallón me alegra tenerte aquí bueno tío pues un abracito nos volvemos no gente o sea no hay no hay otra eh Carla muy buena onda Carla eh chicos nos ha molado eh lo que puedo a lo mejor es intentar entrar en combate y me estoy calentando no chicos no tengo ni idea para qué será el medallón lo que tengo claro es que no va a ser para tu padre atentos chicos porque en próximas series muy probable que haga referencias a todo sabe a frambuesa pero su padre que no sabe a frambuesa chicos nos vamos todos a bordo grande el barquito bro dale ahí dale a fuego ahí dale más pociones chicos no las quiero tengo peces tengo peces bro mucho más roto bueno señor tortuga me ataca sabes contra quién estás luchando un salvajín empapado pues muy bien gente pues sí sí señor claro que sí claro persigue tus sueños hay un cofre detrás venga espada bisman amigo 220 de vida tiene chicos así que Lazarus explícaselo por favor tajo por pal crítico de 100 pero what the fuck menuda suerte tengo dicen ojo eh que se viene toda la familia chicos pues toma infierno voy otro crítico por ahí amigos 30 de daño a todos let's go madre mía amigos como estamos venga dame algo guapo aumenta el daño de los golpes críticos en 50 aumenta la cantidad de sanación recibida vamos a críticos chicos lo está pidiendo hasta el chat bro cuidado eh mega crítics muy de críticos full críticos chicos Lazarus 260 como va Lazarus chicos yo quiero una espadita esa espadita de esas guapas el capitán del barco está por aquí y me parece a mí que vamos a tener que hablar con él para lo del Kraken amigos armarineros creo que no andamos muy lejos del Kraken hay un mapa en mi camarote ¿podríais ir a por él? claro creo que andamos cerca el tío tiene una pinta muy rara chicos y no me suena a su cara un poco gente no me suena a su cara a algo chicos otra tortuga gente ahora voy con más críticos os diría que ese tío me suena del juego de lucha a lo mejor gente bueno vamos a probar los críticos ¿no o no? de locos no saltaron no saltaron bro corte berserker dios crit boys tormenta esta hechicera se ha quedado muy atrás de Lazarus full roto pero ¿por qué le salta tanto crítico a ese hombre? es porque al ataque le sube el crítico yo creo era eso Lazarus está roto mira mira que locura mira mira todo críticos otro portal loco cuando se muere esta gente ya estaría el granote ha muerto y el corte berserker para terminar full crítico Lazarus 260 de experiencia amigos aumenta la probabilidad de crítico aumenta el daño de todas las habilidades en 5 si Lizur dice crítico gente va venga va aumenta la probabilidad de crítico se va a venir se va a venir boys se va a venir se va a venir full crítico chicos críticos y maná es lo que hemos elegido amigos ya veremos a ver que está pasando por aquí opcioncita has encontrado 25 cartos hay huellas de sangre bro oh my god el verdadero capitán oh capitán barnay ah soy el capitán barnay los vientos del este trajeron nuevas sobre vuestra victoria ante la esfinge esta filete que aparezca aquí definitivamente no estaba programado entonces quien es ese tipo azul que se hace pasar por el soy el capitán barnay además que está pintado como si fuera un mapa la rollo la línea de la que te cuento y la x en el cuerpo del señor cuidadito eh hay un barril con un agujero gente le he pinchado y ha saltado hay algo ahí free bandito ahora se ve ojo a la trama que se está poniendo realmente interesante amigos desde que hemos entrado a este rpg online no lineal soy el capitán barnay los vientos del este se parten se parten en serio chanjere no me reconoces todo este combate por turnos te ha hecho más blanda me gustabas más de luchadora pero una orden es una orden o seguirás siendo la heroína del tiempo en todas las secuencias futuras o te hundo con mis propias manos la que te cuento y como sabíamos es el tontín del juego de lucha es el tontín del juego de lucha o sea que está también era una entonces aparece si me golpean mientras todos miran es una forma aún mejor de sabotear este juego era una luchadora también la hechicera gente he desviado este navío hacia la densa niebla para añadirle dramatismo al asunto pues si se lo da no pueden vernos y no solo voy a destrozarte te tiraré por la borda y te sustituiré por alguien más obediente no te precipites demasiado o te voy a calentar que voy con la build de crítico espadita pasión hombre chicos tiene mil de vida Irving se llama os lo enseño boys antes de que muera amigos Irving gente fribandito boys vamos ahí tajo por pal chicos venga a ver si salen críticos 50 nada de momento nada que está pasando chicos hay gente en la niebla bailando ok venga espada la que te cuento nada hay críticos chicos no se para que me subió los críticos corte de berserker me sube el crítico chicos let's go chanderele recuerdo que en combat arena las mejores partidas se daban cuando te quedabas sin mana verte sacar los puños me ha puesto a tope enséñame tu pose de combate vamos wow me ha dado un guantazo importante bueno esto pone las cosas un poco más difíciles como no no puedo pegar con ella critiquillo ahí no salta chicos necesitas algo de ayuda mira deja que te enseñe no gente no oh como sabe a que sienta bien como sabe papá chicos como lo hacíamos como se hacía anteriormente aquí voy a calentar la cara bro he vivido de hacer un gran trabajo entrenándote no se te ha olvidado no 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 chicos lo tengo como interiorizado lo del combate de boxeo gente cuidadito vaya calentada estás atacando todo el rato arriba bro se te huele ya un poco la irvin ven ven bro que me tienes que explicar muchas cosas que haces en este videojuego eso es el paso uno que no entiendo te cubro las espaldas dale 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 un tajo dale un tajo bro daño o sanación daño 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 dale dale pégale duro no me ha dado ni una de momento chicos está atacando todo el rato arriba este tío nos ha entrenado nosotros chicos si es un trozo de miel daño critiquillo ojo el kraken lo habéis visto la niebla está amainando eso ha sido bastante aguafiestas no puedo dejar que me vean por aquí así que me despido chandrele saluda balamir de mi parte bugueazo del juego pero el kraken estaba ahí chicos le hemos atropellado le hemos atropellado al kraken con el barco toma pelea épica el kraken reventado habría será que hemos pillado velocidad y este pavito gente este también salía con el super weasel amigos este pavo salía salen todos los juegos este chicos has desviado el navío fuera de la niebla hacia esa cosa a kraken regalado no le mires el diente no si os habéis metido en un buen lía si alguna vez necesitas ayuda de nuevo conozco un lugar la posada sixpint podrás encontrarme ahí la posada sixpint chicos donde estamos en el juego gente y ese tipo quien es chicos está en todos los videojuegos que hemos visitado vamos a pillar el orbe has encontrado el orbe azul de poder y se lo vamos a entregar a entregar a balamir amigos al vio online es un MMORPG no lineal no pensemos se comen los orbes diría que me iba a meter un bocado en la cabeza a mi la madre ahora toca divertirse un buracito ¡prozado! Gracias por ver el video.